bien y los materiales que vamos a necesitar para tejer nuestra bufanda infinita es lana o hilo yo voy a utilizar dos madejas porque voy a hacer mi bufanda con hilo doble pero si ustedes tienen un hilo grueso entonces ese también les puede servir voy a usar en mi caso un gancho o aguja de 6 milímetros una cinta métrica o metro y unas tijeras entonces vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado o nudo corredizo sí y vamos a montar cadenas les recomiendo que las monten flojitas sí entonces vamos a montar cadenas cuántas cadenas tenemos que montar bueno las bufandas infinitas son más de un metro yo en mi caso voy a montar cadenas hasta obtener 150 centímetros pero ustedes la pueden hacer más o menos larga entonces voy a montar las cadenas y les digo cuántas cadenas hice muy bien ya terminó entonces de hacer todas mis cadenas hice en total 168 cadenas pero ustedes recuerden que va a ser depende del largo que la estén trabajando aquí quiero bueno porque hay que unir la primera cadena con esta última que hice pero quiero darles un tips cuando nosotros unimos podemos tener la suerte de que nos queden las cadenas torcidas entonces para que no nos queden torcida lo que podemos hacer en la primera cadena que nosotros tejimos allí introducimos el gancho en esa cadena y vamos a tomar este este otro extremo donde estamos haciendo cadena y podemos hacer las cadenas que nos falten así nos aseguramos de que nos queden la cadena derecha entonces aquí ya voy a hacer un punto deslizado para unir ahora voy a trabajar entonces en mis cadenas base voy a levantar con una cadenita y aquí voy a empezar a tejer en todos los puntos que tengo disponibles puntos bajos si solamente puntos bajos en todos los puntos para esta primera vuelta entonces serían puntos bajos hasta llegar al final de esta vuelta estoy llegando entonces al final de mi vuelta con puntos bajos ya hice el último punto bajo y aquí lo que voy a hacer para cerrar es que voy a buscar el primer punto que tejí y voy a cerrar con un punto deslizado sí entonces para las vueltas que siguen vamos a hacer una cadena dos cadenas voy a tomar lazada y en ese mismo espacio voy a hacer medio punto alto o media vareta ven entonces ahora para el punto que sigue voy a hacer un punto deslizado o corredizo voy a repetir nuevamente tomó lazada en el punto siguiente hago media vareta y en el punto que sigue un punto deslizado y esta sería la secuencia para esta vuelta hasta llegar al final donde les indicaría que es lo próximo que sigue entonces les muestro nuevamente tomó lazada hago en el punto media vareta o medios puntos altos y en el punto siguiente un punto deslizado y así hasta finalizar bien entonces aquí estoy llegando al final de mi vuelta y lo que voy a hacer es que en la vareta que hice al inicio voy a cerrar con un punto deslizado aquí lo que vamos a hacer es que vamos a levantar una cadenita y vamos a dar vuelta al tejido entonces vamos a tomar lazada y vamos a tejer hacia acá hacia donde venimos y no hacia este otro lado entonces tomó lazada y hago en el primer punto media vareta o medio punto alto y en el punto que sigue un punto deslizado ven tomó lazada medio punto alto y un punto deslizado en el siguiente y esta sería entonces la secuencia para todas las vueltas y siempre recuerde que lleguen al final entonces no van a tejer hacia adelante si no hay que dar vuelta al tejido y vamos a tejer de donde venimos entonces vamos a repetir esto por unas cuantas vueltas ustedes lo pueden hacer de 12 de 15 centímetros como ustedes quieran yo voy a hacer vueltas y luego les voy a decir al final cuantas vueltas hice entonces les muestro cuando ya haya terminado de hacer todas mis vueltas entonces miren yo aquí ya tengo 18 centímetros de ancho y le agregué dos vueltas de este color gris porque quería contrastar entonces ustedes pueden hacerlo de 20 centímetros 25 o 18 yo creo que 18 está bien me parece que está bien pero si ustedes quieren agregar más vueltas entonces pueden hacerlo y luego de tener mis 18 centímetros en el punto que venía haciendo lo que voy a hacer es que para la última vuelta recuerden que aquí al inicio empecé tejiendo con puntos bajos entonces voy a hacer lo mismo aquí para la última vuelta ya voy a tejer cerré mi vuelta en punto deslizado y voy a tejer en todos los puntos que tengo disponible de esta última vuelta puntos bajos sin hacer entonces el punto crunch que es el que venía trabajando aquí entonces voy a hacer puntos bajos en todos mis puntos y les muestro ya como queda mi bufanda o cuello infinito bien entonces ya terminé de hacer toda mi fila de puntos bajos y ahora para cerrar como en todas las filas si voy a hacer en el primer puntito bajo un punto deslizado bien vamos a cortar hebra aquí yo siempre hago una cadenita al aire tiro de este hilo y por la parte de adentro entonces vamos a esconder el sobrante bien y una vez entonces que escondí mi hilo así me quedó mi cuello infinito o mi bufanda les voy a estar dejando fotos entonces de cómo queda espero que les haya gustado este vídeo tutorial que puedan tejerlo para los que están nuevos en el canal los invito a que se suscriban y le den a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un vídeo tutorial nuevo también les voy a dejar por aquí mis redes sociales en mi instagram estoy compartiendo siempre mi día a día y los trabajos que voy haciendo entonces les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo tutorial